que la que está como vencedora, la que rompió la cinta, la que pasó en primer lugar aquí en Socha un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, que viva México que me identifica como líder de los espines especiales y va camino de ese título, la bogotana, milagros, más fuerte el aplauso, más fuerte gracias señor gobernador, gracias Miguel Anqui muchas gracias al mayor, le entrega la camiseta y Juliana Rivera, la hija del señor alcalde, le acompaña más fuerte el aplauso para México, más fuerte el aplauso gracias Socha y hoy volvemos a sonar los mariachis porque ha ganado una mequina Socha a Ana Cristina Zanabria, de frente Natalia, de frente que tipo en la foto tranquila, un detalle de Socha para Ana Cristina Zanabria la líder de la clase de actuación, general individual y va camino de alcanzar su tercera corona extraordinaria actuación, ahí está el pueblo va fuerte el aplauso, va fuerte el aplauso como natural de esta cena del departamento de Boyacá ya la vamos a llamar a Ana Cristina de 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 de